Tiene una nota de ejecución de 7 y 5,90 en dificultad La quinta plaza con 12,900 14,500 es la nota de esta chica de la romana Raluca Aidu otra que puede ser peligrosa Fíjense El mortal con pirueta Muy bien Muy, muy segura Esta Elena racea su compañera con 14,400 en primer lugar Y con esa nota ella puede acceder a quitárselo ¡Ay, ay, ay! Un giro de 360 grados perfectamente con movimientos dinámicos prácticamente sin parar en ningún momento Diez minutos Diez segundos Serie acrobática Rondada, flip-flop, doble carpado ¡Atención! ¡Atención! ¿Cuál es el cuerpo de la mía? Seguirá